qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el tutorial es jds bueno hoy le vamos a enseñar cómo saber si eres miembro de mesa en estas elecciones congresales 2019 es fácil y rápido consultar o saber primero vamos a ingresar a la descripción del vídeo bueno yo en este caso voy a ir al link que les voy a dejar en la descripción lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en la parte de google chrome y lo voy a dar en buscar una vez que tenga y automáticamente me va a dirigir a la página de la ompe donde nos pide ingresar nuestros datos entonces vamos a ingresar nuestro dni una vez que ingresamos nuestro dni vamos a ingresar nuestro código que está el de abajo y lo vamos a hacer de la siguiente forma como está y correctamente una vez que hemos pensado el código vamos a dar en el club consultar y como ustedes pueden ver ahí ya no tenemos el resultado si es que somos miembros de mesa o no en estas elecciones congresales ya pues que ya nos falta poco para que se realicen estas elecciones como ustedes pueden ver aquí está mi nombre salen mis datos de qué lugar soy y en la parte de abajo está con letra naranja dice no es miembro de mesa por lo tanto no soy miembro de mesa en su caso de ustedes de alguien es que es miembro de mesa les saldrá si eres miembro de mesa y los miembros de mesa que son para volvario acá lo tenemos en la parte de abajo en una regla no es decir en un cuadro bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo y no olviden de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en otra